El día de hoy te quiero enseñar cómo venderle a las grandes empresas, cómo pescar esos peces gordos, esos peces chonchos. Son aquellas ballenas a veces difíciles de encontrar, muy difíciles de cerrar, difícilmente conseguir una cita. Bueno, el día de hoy vamos a verlo de una forma estratégica. Para poderlo lograr necesitamos dos cosas. Número uno, necesitamos identificar muy, muy bien cómo es que podemos ayudarle a empresas así. Esto tiene que ver con prospección. Prospección es hacer la tarea, estudiarle, investigar sobre esta empresa. Si es una empresa pública o privada, métete a Google, puedes observarlo. Si es una empresa pública, es decir, que cotiza en la bolsa de valores, cual sea esta, sería interesantísimo poder ver el reporte trimestral más nuevo, vayan más reciente, porque te va a decir todo sobre la empresa, cómo están, hacia dónde quieren ir, va a haber un mensaje del CEO. Tienes muchísima información que te puede ayudar a tener un mejor acercamiento, un acercamiento muchísimo más eficiente con respecto a este cliente. Y la segunda cosa que requieres es identificar el centro de compras. Necesitas entender que no le puedes vender a todos de la misma manera. Un comprador no busca lo mismo que un usuario final. Gerardo, es que mi producto es buenísimo y a todo el mundo le puede servir y aparte está baratísimo. No puedes utilizar el mismo discurso de ventas para el usuario final, la persona que lo va a utilizar directamente, que para la persona que te va a mandar la PO o la orden de compra. ¡Ojo ahí! Esas son las dos reglas del juego. Y de hecho, pues ya te llevaste dos buenas prácticas a realizar. Pero seamos estrategas con esto. El día de hoy te voy a mostrar de una forma un poquitito compleja. Me estoy basando en fuentes como el propio Philip Kotler. Recuerdo un artículo de Harvard Business Review al respecto a esto. Y hay un libro que se llama Selling to Big Companies. Entonces, esto, todas estas fuentes, te las voy a resumir en este pedazo de aquí. ¡Venga pues! Entonces, ¿cuáles son? Me voy a ir a siete diferentes roles de compra. Vamos a hacer una descripción de cada uno y vamos a echarle coco a esto. El número uno, ¿cuál será? Comprador. Ahora, es muy fácil identificar al comprador. Porque en su tarjeta de presentación, pues, normalmente dice compras. Pero, vayámonos más allá. Es la persona quien va a ejecutar la transacción. Por favor, subraya mentalmente la palabra transacción. Es decir, es la persona que va a estirar la mano para entregarte una orden de compra o te va a pasar, se va a meter al checkout page de tu página y va a ejecutar finalizar compra. Le va a dar clic ahí. Es esa persona y la que va a estirar las manos para recibir tu producto o tu servicio. ¿Ok? Ahora, quiero dejar una pregunta al aire. ¿Los compradores son expertos en tu producto o tu servicio? La respuesta es no. Ni tienen por qué serlos, puesto que ese no es su trabajo. El trabajo de los compradores es ser expertos en qué? En comprar. En conseguir las mejores ofertas. Aquí te van las cuatro cosas que le importa a todo comprador. Primerísimo lugar. ¿Cuál es? Dilo conmigo. Una, dos, tres. Precio. Por supuesto que el precio es importantísimo para los compradores. Pero no lo es todo. ¿Qué sigue? Tiempos de entrega. ¿Qué tan rápido me lo vas a entregar? Número tres. Ya te lo decía. Los compradores no son expertos en tu producto o servicio. Entonces, seguramente estás pensando. ¿Calidad? ¿La calidad le importa a los compradores? No. ¿Y sabes por qué no les importa? Porque no saben. Te van a preguntar. ¿Y qué garantía me das? Porque de esta forma, cuando tú le garantizas un producto o un servicio que va a satisfacer la necesidad de la empresa, que efectivamente va a ayudar a que consigan el resultado deseado, el comprador se siente que, tranquilo. Porque si me equivoco, no pasa nada. No perdí el dinero de la compañía. No voy a quedar en ridículo. Por eso te preguntan. ¿Y qué garantía me das? Ese fue el tercero. Falta un cuarto, que es línea de crédito. Evidentemente, estos cuatro son negociables. Son tarjetas interesantes para negociar con un comprador. Puedes ejecutar un cierre. Oye, si me lo pagas en efectivo, un solo pago, pronto pago. Te puedo dar un descuento adicional o te puedo dar un bono de esto. Ah, no. Es que a mí me lo tienes que financiar a 90 días. Bueno, para financiarte los 90 días necesitaríamos esto, esto y lo otro. ¿Te das cuenta? Son las cuatro cosas que le importan a todo comprador. Vámonos con el segundo. El usuario final. Es la persona quien directamente va a utilizar tu producto o tu servicio. Quien directamente va a ser beneficiado de lo que vendes. Si tú vendes sillas, pues esta persona es la que se va a sentar en la silla. Si tú vendes equipo de protección personal, es la persona que va a portar los lentes, que se va a poner los tapones auditivos, el chaleco de seguridad. El usuario final es, insisto, quien directamente va a estar utilizando el producto o el servicio. ¿Y cuáles son las prioridades de un comprador? Número uno, que sea fácil de usar. Número dos, ergonómico, cómodo. Número tres, que me ayude a hacer mi chamba más fácil o más rápido. Que me tome menos tiempo. Que me tome menos esfuerzo. Que pueda hacer más con menos. Y por último, pero no menos importante, este es uno súper, 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 súper clave. Capacitación. Al usuario final le interesa qué? Desarrollarse. Le interesa levantar la mano con sus jefes y decir, mira jefe, ahora aprendí a hacer esto. Inflar su currículum en el buen sentido, lo digo. Entonces asegúrate de estar ofreciendo estas capacitaciones con respecto a tu producto o tu servicio. Vas a tener dos bondades de esto, eh. Número uno, el usuario final, pues le está dando lo que necesita. Número dos, qué crees? Te estás posicionando como el experto en tu industria. Y la gente quiere trabajar con expertos, no con novatos. Vámonos con el tres. El iniciador. Por favor, si tú le quieres vender a empresas grandes que no te han levantado el teléfono, que no te contestan el teléfono, que no te dan citas, que no pasas de recepción o del guardia de seguridad. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué hay que hacer? Necesitamos encontrar a alguien que comience a girar la rueda. Y tú vas a poner una regla infalible con esto. No me voy a ver muy profesional con lo que te voy a decir. Pero es la regla más efectiva que vas a recibir para identificar un iniciador. ¿Estás listo? Te pido disculpas a priori, eh. Piensa en una operación en tu prospecto, aquella empresa que quieres tocar la puerta, que quieres conseguir una cita. Piensa en aquella persona a quien le cae toda la mierda. Hay una frase que dicen así. La mierda siempre cae hacia abajo. Entonces, ¿cuál es esa persona que está recibiendo los gritoneos de sus jefes porque el producto no está llegando a tiempo, porque se están tomando más tiempo del debido, porque se están equivocando, porque están teniendo desperdicios, porque los clientes se quejaron? ¿A quién le está cayendo toda esa carga? Es una persona que evidentemente quiere salir de la posición en la que está, ¿verdad? Va a ser una persona que va a estar más abierta a escuchar una solución a su problema. Esto es clave. Sé que suena como súper simple, súper fácil y aparte dije una palabrota. Es que es simple. Las ventas son simples, no son fáciles. Pero sí son simples. Descubre a quién le cae todo el peso del problema. Con esa persona puedes conectar. ¿Te va a comprar? ¡No! ¡No te va a comprar! ¿Vas a negociar con el precio? ¡No! ¡No lo vas a hacer! ¿Ya con que convenzas a esa persona, ya cerraste la venta? ¡No! ¡Tampoco! Es una persona que, como su nombre dice, va a iniciar el proyecto. Ahí va, mira. Esa bolita de nieve va a empezar a dar la vuelta. Eso es lo que queremos. En ventas, lo último que queremos perder en cualquier proyecto se llama tracción. Y esto te va a ayudar a generar. El cuatro, el influenciador. El influenciador, piénsalo como si esta fuera la película del padrino. Fuera el consigliere, el consejero del tomador de decisión. No necesariamente va a saber ni qué onda con tu producto. No te conoce a ti. No necesariamente tiene que estar en el departamento o área correspondiente donde van a utilizar tu producto o tu servicio. Lo que es más, ni siquiera pudiera ni siquiera formar parte de la misma empresa. El consigliere. Puede ser una persona que sabe sobre tu producto o tu servicio, la aplicación, vaya, y le va a hablar al oído al tomador de decisión. He escuchado buenas cosas de este producto. Mira, te conviene mejor así. Nosotros en nuestra planta le hicimos de esta otra forma. Tenemos otro proveedor. Ojo con los influenciadores porque son no controlables. No puedes hacer mucho porque realmente no los puedes identificar. Como te dije, son personas que ni siquiera, que bien pudieran ni siquiera trabajar en la misma empresa que el tomador de decisión. Oye, Gera, entonces, ¿por qué lo estás mencionando si no sabemos ni qué onda? Porque aquí es donde entra el tema de marca personal, de cómo te proyectas como autoridad en tu negocio. Qué tanto estás realmente empujando que tenga buena, que tenga una buena reputación tu producto, tu servicio, tu marca, tu persona. El punto número 5, y andamos por la recta final, pues cuyos chicharrones truenan. ¿Quién es? El tomador de decisión, el gran jefe o la gran jefa. ¿Están en puestos directivos o son directamente el dueño o dueña del negocio? ¿Es quien va a dar el sí o el no final? Ojo aquí, amigos y amigas, por favor, no cometan el error de que los tomadores de decisión lo único que buscan es precio, porque estarías muy equivocado. Piénsalo. Ellos están ahí por alguna razón. Están sentados en esa silla por una razón muy importante, que es, toman decisiones de negocio. ¿Y con base en qué es que se toman las decisiones de negocio? ¿Con base en precio? Le pregunto a usted, no. Con base en, dilo conmigo, márgenes de utilidad. Si tú estás frente a un tomador de decisión y le demuestras que comprando un producto caro va a ahorrarse mucho más dinero o va a ampliar sus márgenes, esa persona va a decir, cuando el comprador te había dicho, ya no hay presupuesto, esa persona es la que arma los presupuestos. Esa persona es capaz de financiarse, porque ubican el concepto de apalancamiento, es capaz de pedir un préstamo, de pelearse con el VP o con el CEO para que le liberen más presupuesto y comprar tu producto o tu servicio. Entonces, estas personas no piensan en precio, piensan en márgenes de utilidad, piensan en productividad y piensan en qué? En que su gente esté contenta resolviendo. Los tomadores de decisión están orientados también a los resultados, pero que su gente continúa operando, maximizando sus recursos. Y aquí el enemigo se llama rotación de personal. Estos directores, directoras saben lo caro que es para una operación el que un empleado se retire para tener que contratar otro, entrenarlo, darlo de alta, aguantar una curva de aprendizaje en lo que esa nueva contratación se convierte en un retorno de inversión. Eso lo saben, lo dominan. ¿De qué forma estás tomando eso en cuenta a la hora de estar hablando con un tomador de decisión? Punto número 6. Y vámonos con los que los vemos todo el tiempo, pero no los tomamos en cuenta. El punto número 6 es el gatekeeper. El portero, por así decirlo. Muchas veces puede ser el guardia de seguridad, sobre todo si estás vendiéndole a una empresa o en otras ocasiones puede ser la recepcionista. Entonces, en ese sentido, tenemos aquí quien tiene las llaves y su trabajo, vamos a decirlo así, su trabajo es mantener a gente como tú y como yo fuera y lejos. Que no esté molestando a la gente que está trabajando ahí. Ellos controlan el flujo. ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Cómo podemos conectar con ellos? Partiendo desde el contexto. Sabiendo cómo es su día a día. La mayoría de los vendedores allá afuera trata a los porteros, a los gatekeepers. Los ningunea. Yo soy el rockstar aquí, papá. ¿Quién eres tú? El poli, el de seguridad. Mira, ni te volteo ni a ver. La recepcionista. ¿Cómo la tratan? Vengo con el ingeniero González mientras estoy whatsappeando, ¿no? Ah, sí, ok, claro. Oh. Y lo voy a decir así de claro, ¿eh? Tú le caes bien a un guardia de seguridad. Esta persona tiene el chisme de todo el mundo. Y sabe qué proveedor vino a visitar. Y conoce a tus competidores. Yo he estado en esa situación donde el guardia de seguridad, siendo mi compadre, me dice, Mira, vinieron tus competidores. Los tontos me dejaron su lista de precios. Toma. Ah, sí. ¿Y sabes cómo te los ganas? Con un buen trato. Siendo educado. Siendo cortés. ¿Y por qué no? Una coquita. Un gansito. Gansito. Coca-Cola. Patrocínanos. Y en ese sentido, si continuamos en el siguiente anillo de seguridad que pudiera ser la recepcionista, también un buen trato, un detalle. Ojo con la gente de recepción. Amigas y amigos, ojo con la raza de recepción. Porque ellos, en dos o tres años, naturalmente, ¿hacia dónde crees que va su carrera? ¿Crees que van a ser recepcionistas toda su vida? La respuesta es no. Naturalmente, ¿su carrera tiende hacia dónde? ¿Compras, la mayoría de las veces, o recursos humanos? De hecho, muchas veces la gente de recepción ya está comprando. Compra cosas pequeñitas como el papel de baño, el café, los productos, a lo mejor como los productos de limpieza, papelería, etc. Ojo, naturalmente, su carrera está hacia compras. Y si tú eres de aquellos que llegas y ven con el ingeniero González. Ah, órale. ¿Cómo estás? Ah, ok. Aquí lo espero, eh. Gracias. La gente se acuerda. ¿Quieres desarrollar relaciones cuando ya estén en el puesto clave? ¿O quieres, como un buen empresario o empresaria, conectar con ellos desde antes? Ser buena persona paga. Punto número 7. Ahí me sentí hasta medio, medio coach motivacional. Punto número 7. El evaluador. Se parece un poquitito al influenciador. Se parece un poquitín. Un poquitín. Pero el evaluador es aquella mesa, es ese comité que va a evaluar tu oferta. Esto pasa en empresas muy grandes, donde el proyecto es muy grande. Te estoy hablando de cientos de miles de dólares o incluso hacia arriba. Existe un comité. No se va a tomar la decisión de una sola persona. Va a haber analistas o expertos de diferentes áreas. Probablemente tu solución va a involucrar a diferentes departamentos. Entonces se hace un comité para este tipo de decisiones. Ahora, ¿cómo identificamos al comité? Terminando esto, te voy a dar una muy buena práctica que tienes que hacer sí o sí si le quieres vender a grandes compañías. Pero antes de eso, necesito comentarte lo siguiente. Asegúrate de que todo el mundo entienda el impacto de utilizar tu producto o tu servicio. Muchas personas pudieran no entender qué hace, las características, ventajas, beneficios, el material, la garantía. Igual y muchas personas que son de los evaluadores no lo van a entender. ¿Sabes qué sí van a entender? Con esta máquina se van a ahorrar hasta un 15% de errores garantizado. Y aparte les vamos a enseñar cómo usarlos. Enseñarles esa capacitación vale X miles de dólares. Nosotros se lo incluimos en la compra de la máquina. Eso todo el mundo lo entiende. Asegúrate de comunicar el impacto, el resultado. ¿Listos para el tip? Este tip vale muchísimo dinero. Teniendo esta práctica es que he cerrado muchísimos proyectos. Y en cuanto te diga el tip, vas a decir, neta Gerardo, y yo te voy a contestar, neta amigo. Ok. Antes de esto, necesitamos la herramienta adecuada. Si te diste cuenta, es una venta compleja. Estamos hablando de 7 personas o más. Y lo que quieres es venderle empresas de high ticket, empresas importantes, necesitas herramientas importantes. Si el perro es el mejor amigo del hombre, Pipedrive CRM es el mejor amigo de los vendedores. Sobre todo aquellos vendedores que queremos maximizar nuestros recursos y romperla en las ventas. Y como quiero que utilices la herramienta adecuada, el mejor libra por libra para mí es Pipedrive CRM. Te voy a dejar un link aquí a que actives tus 30 días gratis con todo y descuento una vez que termine tu fase de prueba en Pipedrive CRM. Ahora, Gerardo, yo no sé ni qué es CRM. Pues a ver, no te entendí, pero confío en ti. Muchas gracias. Entonces te invito a que tomes el curso en detonadoresdevalor.com, diagonal curso CRM, donde te llevo de la mano por todo el proceso de ventas utilizando esta herramienta. Esta herramienta tiene que pagarte a ti. Una herramienta solamente tan buena como el uso que le des. Y te prometo que te voy a enseñar a darle un excelente uso a través de ese curso gratis. Aquí te va el tip. Aquí te va el hack. ¿Estás listo? Muy temprano en tu conversación de negocio, haz esta pregunta. ¿Y cómo tomarían una decisión como esta? Variación de la misma pregunta. Normalmente, ¿cómo compran este tipo de productos o servicios? Hay una frase de Tony Robbins que me encanta que dice, Allow your customer to dictate your sales speech. Permite que sea tu cliente quien te diga cómo venderle. Al nosotros hacer esta pregunta, el propio cliente nos está dibujando el mapa a recorrer. Porque, ¿qué te van a contestar? Tú vas a hacer la pregunta, Oye, ¿y cómo tomaría una decisión como esta? Normalmente, ¿cómo compran este tipo de productos, equipos, servicios, etcétera? Ah, bueno, lo que pasa es que, mira, vamos a hacer una demostración donde esté el ingeniero de calidad. Ah, el ingeniero de calidad, ¿cómo se llama? Mario X, Mario X, muy bien. Y de ahí, pues, tendríamos que cotizar tres veces y lo pasamos a compras. Y el de compras, ah, muy bien, excelente. ¿Y de ahí qué pasaría? No, pues, es que si es un proyecto adicional, cinco mil dólares, tendría que llevar la firma del gerente de planta. Ok, firma del gerente de planta. ¿Te fijas cómo ya está dibujándote la ruta? Ahora ya tienes el checklist a ir palomeando. Todo porque hiciste una simple pregunta. Identificaste todos los roles. Los pusiste en tu CRM. Etiquetaste a cada uno de esos contactos, poniéndole el rol que cada uno ejerce. Y de esta forma vas a poder hacer seguimientos poderosísimos. Porque ahora conoces el contexto de cada quien, qué es lo que quiere cada uno y cómo hablarle. Eso es ser realmente estratega y eficiente. Discúlpame, me emocioné. Pero es que esto, estoy seguro que te puede ayudar a generar muchísimas ventas. Y como consecuencia, muchísimas comisiones. Así que, nos vemos ahí. Les voy a pasar ahí una cuentita. Porque todo esto fue gratis. Si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Dale click en like. Suscríbete. Hazle click en la campanita. Te prometo que nunca voy a subir puras tonterías. Puras cosas que te van a ayudar a vender más, a crecer tu negocio. Esa es una promesa. Suscríbete. Dale like. Coméntame. Ponme tus preguntas. Y comparte esto. Si consideras que este video le puede ser de valor a tu amigo, el que tiene una ferretería, que tiene una panadería, que te vende seguros, que tiene un negocio para industrial, etcétera, etcétera. Compártelo. Seguro estoy que te lo va a agradecer. No conozco a nadie que haya dicho, oye, qué mal video me mandaste. ¿Cómo es posible esto? No ha pasado. Ni una sola vez. Y no va a ser contigo. Entonces, si quieres quedar bien con alguien, mándale este video. Me despido como cada semana. Agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romperla, carajo. Nos vemos.